Vino vecinos del barrio privado La Dalmacia, se les explicó cómo es el sistema de monitoreo, cómo es el sistema de seguridad que tiene el municipio, y se les explicó, se les mostraron las instalaciones, cómo funcionamos en equipo con las demás instituciones, ya sea policía, provincial, la parte de defensa civil, emergencias, es decir, realmente tenemos una importante inversión en tecnología que nos permite mantener la seguridad del distrito, el haber bajado los índices es un poco producto de una gran inversión que se hizo, de un gran seguimiento, de un trabajo de técnicos y de equipos que hacen posible descubrir los eventos que se producen, hacer seguimiento de los casos y hacer la denuncia y entregar las pruebas a la fiscalía, así que el vecino se va con la tranquilidad de que es un trabajo serio el que estamos haciendo. Es algo que hacemos a diario porque queremos que todos los vecinos conozcan este lugar, que la verdad tiene mucha tecnología, se invirtió mucho presupuesto, fue una decisión muy grande al crear esta secretaría junto con la Secretaría de Protección Ciudadana, y como se invirtió mucho, como bien decía, mucho presupuesto y fue una decisión política fuerte el armado de todo esto, queremos que el vecino lo conozca. Asimismo los vecinos de las Dalmacia habían solicitado una cámara en la parte de afuera del perímetro del barrio, entonces los vecinos justamente vinieron acá para coordinar el lugar justamente que quieren monitorear mejor y en base a las cámaras que ya tenemos instaladas y al índice delictivo, bueno, a un montón de índices que tomamos en cuenta a la hora de instalar una cámara, vemos la posibilidad de si se puede instalar y si se puede instalar, se instala. Nos quedamos asombrados de la tecnología, la cantidad de gente, recursos, la verdad que es como que uno se siente tranquilo saber que nos están observando y que ante una emergencia hay alguien que nos va a dar una mano. Los índices de delitos del municipio han bajado, me imagino que mucho tiene que ver este centro de monitoreo. No me imaginaba un operativo así de estas características, los chicos súper atentos, cada uno muy profesional, la tecnología también impresionante, así que a uno lo hace sentir un poco más segura. El vecino se va con la tranquilidad de que es un trabajo serio el que estamos haciendo y que está dando sus frutos y los índices lo demuestran de que somos uno de los distritos con más bajo índice de inseguridad.